El ataque del joven Federico Guevara Elizondo generó la reacción de varios famosos quienes en sus redes pedían por la salud de los afectados. Gloria Trevi señaló, pidamos por los chicos y la maestra y por aquellos que se ciegan ante el dolor y creen que la violencia es la salida. Oremos por nosotros, más amor. La banda Jenny and the Mexicats pidió a sus seguidores hacer a un lado la violencia que últimamente se ha disparado en la nación. La banda El Recodo señaló, shockeados por lo sucedido en el Colegio Americano Noreste, tenemos que bajar ya el nivel de violencia al que hemos llegado. Conforme ha ido pasando el tiempo y se ponen al día, más famosos van comentando el caso en las redes sociales. Bueno chicos, pues esta sería la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. Gracias por ver el video.